Ya estamos de vuelta en esta edición especial de la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, hemos hablado de urbanismo, hemos hablado del muro de la discordia en el norte de la isla, nos quedamos ahora en el sur. Bueno, aquí también hay mucha tela que cortar en el municipio de Arona. Conocíamos estos días, según una información del periódico El Día, que hay 15 imputados, en el caso de Arona 2, casi todos miembros de los gobiernos anteriores en el municipio de Arona, por cuestiones urbanísticas, miembros de los gobiernos de los años del 2003 al 2007 y del 2007 al 2011, la mayoría de Coalición Canaria y del Partido Popular. Esa es la última hora en el municipio de Arona. Pero en este municipio, el tercero en población de la isla de Tenerife, están preparando todo para la campaña navideña. Un equipo de Canal 10 Televisión estuvo presente en la rueda de prensa que ofrecía esta semana el alcalde José Julián Mena para presentarnos la campaña de Navidad de Arona, porque nos dicen que comprar en Arona es lo mejor. Sobre todo porque hoy, una vez más, procedemos a dar una rueda de prensa, pero estamos hablando de afianzar la recuperación económica de Arona y es justamente este centro empresarial uno de los lugares también de ese posicionamiento, de forma importante de hablar de recuperación económica. Y por tanto, hoy en este centro empresarial queremos dar a conocer la campaña, la campaña de Navidad, pero la campaña también del comercio en Arona. Sobre todo en lo que dañe comercialmente, pero también a la restauración de nuestro municipio. Se ha realizado de manera transversal, colaborativa y sobre todo con multitud de áreas que participan para que se pueda llevar a cabo y sobre todo para conseguir los objetivos que nos hemos embarcado. Y tengo que decir que todos los que estamos aquí hemos hecho un trabajo muy importante, pero sobre todo apoyando a nuestro tejido comercial y a la restauración. Y antes de comenzar y profundizar en qué va a consistir esta campaña, sí transmitirles cuál es el objetivo. Y el objetivo es claro, el objetivo es que se compre y que se consuma en Arona. Ese es el objetivo de esta campaña comercial que tenemos en el municipio. Y desde aquí quiero animar a todos los vecinos y vecinas a que lo hagan. A que apoyen al tejido comercial, a que apoyen a las tiendas, a que apoyen a los bares y que apoyen a las cafeterías y a los restaurantes que tenemos en los diferentes núcleos. Bueno, dicho eso, pues dentro de las acciones que vamos a desarrollar en este marco general en el que podemos tenerlos, pues tenemos, por ejemplo, además de esas acciones en concreto, en esos barrios más pequeños, acciones más concretas ya también en barrios más grandes. Hay un tema de fechas que también se les pasará a través de la página web y demás en concreto. Y bueno, hay también un tema de un concurso de escaparatismo, intentando con ello que todo el comercio se involucre y, bueno, pues viva la Navidad y adorne, porque creemos que es importante que participen también en este sentido, involucrándose también y tomando nota de cada uno de ellos. Este concurso, pues tendrá unos premios de 1.200 euros para el ganador, 800 para el segundo, 600 para el tercero y dos pequeños de 200 euros, con lo cual, bueno, pues creo que es un incentivo también que es importante para que un poco, bueno, pues se implique en, bueno, en esto, en esta complicidad que creo que es necesaria en estos momentos. En las últimas semanas nosotros hemos estado muy pendientes de la situación de un grupo de personas a los que nosotros denominamos Los Ángeles del Sur, estamos hablando de los miembros y voluntarios de la asociación Incluyeme, que durante los dos últimos años han atendido a más de 6.000 familias en el sur de Tenerife, dándoles productos básicos, de necesidad básica, de alimentación, de higiene, etcétera, etcétera. Bueno, tenían un local cedido que finalmente tenían que abandonar. Nosotros, cuando esa situación se dio, llamamos a la presidenta de la asociación Incluyeme, Alicia Rodríguez, que tuvo a bien pasarse por este set de la tertulia de Canal 10 Televisión para explicarnos la situación y qué es lo que necesitaban. Prácticamente hacía un llamamiento para ver si se conseguía un local donde poder desarrollar la actividad de esta organización no gubernamental que realiza una labor cubriendo o haciendo la labor, mejor dicho, que deberían de estar haciendo los ayuntamientos del sur de la isla, atendiendo a la población más necesitada. No llegan las instituciones públicas, ese hueco lo ocupan ONGs como Incluyeme, que de repente se veían sin local. Así nos lo explicaba en este plató Alicia Rodríguez, presidenta de la ONG Incluyeme. Sí, no es que sea posible, es que tenemos que cerrar. El local es cedido por un particular, nos lo cedió hace 11 meses. Sabíamos que nosotros pensábamos cuando lo cogimos que íbamos a tardar 4 o 5 meses en cerrar porque los ayuntamientos se iban a poner al día. Al final fue imposible. Hemos llegado hasta aquí, el señor por problemas de salud y por problemas económicos no puede seguir renovándonos y creo que ahora es fundamental devolvérselo ya que se lo agradecemos. Sin él no hubiésemos llegado hasta aquí, sin él no hubiésemos llegado a ayudar a tantas familias, sin él no hubiésemos ayudado a ayudar a tantos ayuntamientos y ahora mismo estamos en la espera de o sale un milagro, sale un duende o pone manos ya a las administraciones públicas y no cede en un local para poder seguir ayudándoles, que es lo que estamos haciendo, ayudándoles a ellos. Bueno, pues sobre esto hay novedades. Conocíamos esta semana que se reunían en la Asociación Incluyeme con el gobierno del municipio de Granadilla de Abona, finalmente el municipio de Granadilla de Abona ha puesto a disposición de la Asociación Incluyeme un local para que puedan seguir desarrollando su labor humanitaria. Nosotros estamos aquí muy contentos con esto y bueno, pues es justo que le demos un aguacate de oro al gobierno del municipio de Granadilla de Abona por atender a ese llamamiento de estos ángeles de la Guarda del Sur que, como decimos, atienden a más de 6.000 familias, que son al menos el doble de personas. La Asociación Incluyeme además acaban de empezar una campaña de apadrinamiento y de recogida de juguetes para los más peques del sur de la isla que están en una situación, pues vamos a decir, desfavorecida. Bueno, más asuntos que abordamos estos últimos días aquí en la tertulia de Canal 10, en estas últimas semanas hemos hablado del caso NAP, estaba en este plató el asesor del grupo insular Sí Podemos Canarias en el cabildo insular de Tenerife, Francisco Marrero, que decía esto acerca del caso NAP y de su intención de Sí Podemos Canarias de presentarse como acusación popular en este caso judicial, en el que parece que hay un agujero de 12 millones de euros que tiene que hacer frente el cabildo insular de Tenerife por haber participado en una empresa público-privada. Al parecer, cuando la empresa entró en quiebra, pues los inversores privados no perdieron su inversión ni se ha capitalizado, se ha socializado, al parecer, presuntamente. Bueno, esto es lo que nos contaba Francisco Marrero en la tertulia de Canal 10. El caso NAP, que se está ventilando en el juzgado de Granadilla, porque se ha publicado que va a haber declaraciones de testigos en diciembre. Sí, y bueno, en este caso hay 14 imputados, que son los que conformaban el Consejo de Administración cuando gobernaba Coalición Canaria, co-gobernando con el PSOE. Y bueno, esperamos que este asunto continúe hasta el final, con todas las responsabilidades que haya que asumirse, caiga quien caiga. Y nosotros, como grupo político insular en el cabildo, Sí Podemos Canarias, ha pedido su personación, la personación en el proceso, como acusación popular. Y bueno, estamos teniendo ciertas dificultades, porque la verdad que tardamos varias semanas en localizar el expediente en el juzgado de Granadilla. Y después de eso, después de localizarlo, estamos tardando también semanas en que se acepte nuestra solicitud de personación. Estamos muy pendientes de ese asunto, incluso con esta publicación en prensa que sale de la comparecencia futura en diciembre, pues esperamos. Creo que era una información del compañero David Cuesta, ¿no? Sí, de MírameTV, sí. Y entonces estamos viendo que el proceso camina y lo que esperamos es que se nos admita la solicitud y se nos permita hacer acusación popular en el proceso. ¡Oh! Nos quedamos fríos nosotros con todo esto. Sí que hay novedades, entonces. Sí, esperamos que haya respecto de nuestra personación también. Exacto. Claro, yo estaba ya pensando en dilaciones, 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 ¿no? Claro. A ver, que todos sabemos cómo es la burocracia, ¿no? Sí, pero bueno, pero un asunto tan sencillo como ese es que nos estamos incluso valorando presentar una queja. Y por último, tenemos que hacer un pequeño resumen sobre lo del caso Seminario. Han sucedido muchas cosas, incluso hemos recibido un burro fax en la redacción de esta casa. Bueno, diciéndonos además que nosotros no hemos dado opción a que, por ejemplo, la consejera Marían Franquet se expresara. Eso no es cierto. Nosotros hacemos nuestro trabajo y hablábamos con el Gabinete de Comunicación del PSOE de Tenerife y dejábamos claro que entendíamos que iba a venir alguien para que nos diera su versión y explicara todo este asunto. Finalmente, declinaron participar en este programa y además recibíamos un burro fax. A ver, ustedes ven esto, ¿verdad? ¿Qué pone ahí? Caso Seminario. Les cuento el subtítulo del periódico de este mes de Osi y Negocios, periódico gratuito que pueden encontrar en toda la isla. El comité de empresa de Lía se querella contra miembros del gobierno insular por supuestas irregularidades en el expediente que sostiene la acción política de designar al seminario como instalaciones que sustituyan a las del Febles Campos. Se subarrienda a Clese, el edificio de la Verdellada. Bueno, la semana pasada nosotros hablábamos de este asunto y rotulábamos de esta manera. Esto que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. Bueno, a petición de la señora Franquet, consejera en el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, vamos a proceder a hacer una rectificación. Ustedes ven que ahí ponía investigada. Nos pide la consejera, a través de este burro fax que nos ha enviado en los últimos días y que ustedes también están viendo en pantalla, nos pide que hagamos una rectificación. Bueno, rectificamos ese rótulo donde ponía investigados, ahora debe de poner querellados barra citados. Rectificamos de esa manera. Bueno, todo esto venía porque nosotros rotulábamos investigado o investigada y la señora consejera considera que no es así. Bueno, nosotros, como tenemos que, nuestra labor no solo es informar, sino también formar, debemos de hacer caso a esa labor pedagógica que nosotros debemos de hacer y vamos a establecer comunicación telefónica con el asesor legal de esta casa. Vamos a hablar con el letrado jurista don Tomás Febles para que nos aclare esta terminología jurídica, la que no todos tenemos por qué saber. Recuerden ustedes que antes se llamaba a las personas procesadas imputados. Ahora ese término ha cambiado por investigados. Según alega la consejera Franquet, nosotros hemos utilizado mal ese término. De ahí la corrección y la rectificación que estamos haciendo. Pero bueno, nosotros queremos saber qué es investigado, qué es imputado, qué es procesado, qué es citado. Así que vamos a saludar al, como decimos, al letrado de esta casa, nuestro abogado de cabecera, Tomás Febles. Bienvenido a la tertulia de Canal 10. Hola, buenos días, buenos días, Eduardo, y buenos días a todos los televidentes. Tomás, estás con Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo, y con Corillanes, consejera de coalición en el Cabildo. Tomás, no sé, estabas escuchándonos. ¿Entiendes que hemos hecho bien esta rectificación? ¿Apuntarías algo más o crees que estamos en el camino correcto? En el cauce del trámite del procedimiento penal, buenos días también a los compañeros que están por ahí. En el trámite de la causa penal es muy común que se pueda cometer este tipo de error a la hora del tecnicismo, porque, bueno, es una figura que sigue siendo la misma persona a lo largo de todo el procedimiento, pero cambia de nombre en función del estado procesal en el que se encuentra. Los trabajadores del IAS, el representante o los representantes del Comité de Empresa del IAS, advirtieron en el Consejo de Administración que se iban a querellar contra miembros de ese Consejo de Administración por el asunto del seminario. ¿Advirtieron ustedes de la ilegalidad de esta operación? Hola, buenos días de nuevo. Bueno, nosotros al observar todas esas irregularidades, supuestas irregularidades y presuntos delitos, pues claro, lo comunicamos primero a don Pedro Martín, al presidente del Cabildo, entendiendo que como presidente de la corporación no podía eludir su intervención y conocer los hechos. Le dirigimos hasta en cuatro ocasiones un escrito solicitando una reunión urgente. Él ni nos contestó y finalmente, a la vista de que no contestaba, le dirigimos un escrito razonado donde prácticamente de forma más resumida se señalaban todos y cada uno de los presuntos delitos y de las irregularidades que observamos en el expediente. Y le comunicamos a sí mismo que de no corregirse haciéndolo a él responsable, pues nos veríamos obligados como empleados públicos, que nos obliga el Código Penal a denunciar los hechos y formular una querella penal. Y tampoco nos contestó, ¿no? Entonces, eso mismo se lo hicimos a todos y cada uno de los miembros del Consejo Rector, advirtiéndole expresamente de todas esas irregularidades. Y bueno, creo por el acta, por alguna cosa que encuentro en el acta, en el acuerdo de 17 de junio, que alguno de ellos, su reacción fue, y no podemos denunciar al Comité de Empresa o a este señor, y no podemos meterle mano de alguna... Esa fue su reacción. O sea, en vez de corregir, pues nada, votaron a favor, hay algunos consejeros, porque nosotros lo dirigimos a todos del Consejo Rector, que se abstuvieron, que vieron razonable la advertencia, las comprobaron, miraron el expediente, siendo personas que también conocen el ámbito público, al menos tienen experiencia en el funcionamiento. Y todo el mundo sabe que unas obras públicas, hay que hacer un concurso público para unas obras. Todo el mundo sabe que en un contrato de arrendamiento no se puede meter lo que a uno le dé la gana, porque un contrato de arrendamiento no es para fabricar un edificio, es para arrendar un local que puede tener alguna necesidad de reforma, pero no lo que se ha hecho. Se abstuvieron, pero nosotros nos vimos obligados a querellarnos contra doña María, contra la gerenta de Lía, que sí lo siento, porque es compañera, y ciertamente me da pena, y contra el representante de Eclese. Y luego, asimismo, contra don Pedro Martín, por su desidia con este tema, que no sé por qué no nos quiso atender, ni contestar, ni revisar el expediente, y luego contra todos los consejeros que votaron a favor, que prácticamente se identifican en su mayor parte con los del grupo de gobierno del Cabildo. O sea, que parece, no lo sé, pero parece que el voto fue condicionado por esa especie de lealtades políticas que yo desconozco cómo funcionan. O sea, lo que todos conocemos como disciplina de partido, ¿no?, o de gobierno. Bueno, José Luis, tenemos aquí a dos consejeras en el Cabildo. Sus formaciones han votado en contra o se han abstenido. Ahora me lo confirman en ese Consejo de Administración de Lías. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle al presidente del Comité de Empresas? No, la verdad que José Luis es una persona que se ha puesto en contacto con todos los grupos políticos. No se le puede achacar que se haya puesto en contacto con unos y no con otros. Ha estado a disposición para explicar todo el expediente. Incluso, bueno, pues antes de que a mí me llegara el expediente físico, porque a mí en dos ocasiones se me negó el expediente. O sea, la primera vez que lo solicité, que fue en septiembre del año 2020, recordemos que es en junio, donde ya se había producido esa rueda de prensa de Marian Franquet con el presidente diciendo que ya se producía, se iba a producir el traslado de los pacientes. La primera vez que solicité yo el expediente, porque claro, toda comunicación en prensa debe llevar aparejado un expediente. Cuando lo solicité la primera vez me deniegan la posibilidad de acceder al expediente porque no existía un expediente. Y ahí empiezan mis dudas con respecto a todo. Ya habían sido varias las ocasiones donde el Partido Socialista publica cosas en prensa donde no había un trabajo detrás. Una de las últimas y más sonadas también fue el expediente de adquisición de participación en una compañía aérea que tantas portadas ha dado y del que no existía tampoco expediente. Pero, bueno, una vez que solicito el expediente solo se me da una parte del contrato que tenía la empresa arrendadora con la empresa propietaria del inmueble. No había nada más. Un año después, a la vista de que no se producía ese traslado, vuelvo a pedir el expediente y doña Marian Franquet me deniega el expediente diciendo que es que no hay expediente. A la tercera que lo solicito, porque dentro de ella yo tenía conocimiento de que existía un contrato menor que se había hecho con otra empresa para valorar el importe de ese arrendamiento, ya la tercera vez y con amenaza de que procedería a las acciones legales oportunas, es cuando ya se me entrega todo el expediente, pero es incluso a posteriori de que ya se hubiera presentado la querella. Es decir, a mí la información de un expediente de mil y pico páginas, que hasta ese momento que se me entrega no existía, bueno, viene después de presentada la querella por parte del comité de empresa. Madre mía, yo me estoy quedando frío. ¿Cori? Bueno, yo creo que José Luis lo ha explicado perfectamente, ha hecho su deber y su función, sobre todo también el tema de proteger a los trabajadores, defenderlos y sobre todo también mirando a los usuarios, que es que eso no podemos perder el norte en este sentido. Yo creo que es un tema bastante opaco, no hay transparencia ninguna y desde luego que la vara de medir, según te toque, pues es diferente y lo estamos viendo. Esto me da que según vaya el procedimiento y según, como hemos visto en estos días, los términos semánticos para arriba y para abajo, yo creo que no hay que perder la visión en base a todo lo que es el proceso y en la parte final de los usuarios. Yo pues creo que José Luis lo ha explicado y se ha puesto también en contacto y creo que vamos, poco más que decir. Me gustaría, si me lo permiten, hacer dos matizaciones. Claro, claro. Una de ellas tiene que ver con que todo esto, por motivos que yo desconozco y que además son muy irregulares, se han llevado al margen de los servicios administrativos y centrales del IA. No hay ningún expediente que se haya estudiado, gestionado con empresas externas. O sea, no se ha dado traslado a la intervención delegada del organismo, ni a la tesorería, ni al servicio de gestión económica financiera, aunque es un servicio que tiene que informar con relación a los créditos, no se ha dado traslado a la secretaría del organismo, no se ha dado traslado a los órganos internos. Se han mantenido con mucha ocultación y llevándose con total desconfianza por los órganos de fiscalización reguladores que tienen todas las administraciones para controlar la legalidad. Y eso también es algo que es un indicio que evidentemente es un expediente muy irregular en su tramitación. Y otra cosa muy importante, eso con relación a lo que ha dicho la compañera, la portavoz en el Cabildo del Partido Popular, y otra cosa importante, que ha dicho ahora lo último la representante o consejera de Coalición Canaria en el Cabildo, es que con independencia de que nosotros lo que queremos es un edificio que tenga capacidad al menos para 250 pacientes, o varias. Para las plazas que ya hay, ¿no? O varias. O sea, podemos tener dos o tres sitios. Es que ya en estos momentos nos da igual. Pero con independencia de eso, la opción elegida por el actual grupo de gobierno ha sido la más ineficiente y, digamos, mutiladora de las posibilidades de plazas de pacientes en dependencia en la isla de Tenerife. No solo no se ha creado ninguna plaza dentro de un plan que lleva varios años parado con ningún tipo de obra. No solo no se ha creado ninguna plaza, sino el único edificio que había para menos plazas que el febre, pero el único que había previsto para abrirse en el ámbito metropolitano. ¿Ese fue el motivo por el que el anterior grupo de gobierno descartó esa opción? ¿Cómo vamos a ocupar con parte de los enfermos que ya tenemos en el servicio público el único crecimiento de plazas de dependencia? La actualidad de esta semana en la isla de Tenerife da para mucho, pero se las iremos contando en distintos capítulos. La próxima semana regresará el formato habitual de este programa, de la tertulia de Canal 10. Esperamos que con nuestros tres contertulios habituales abordaremos ahí toda la actualidad que se genere o que sea noticia en la isla de Tenerife durante los últimos siete días. Mientras tanto, nosotros les decimos que somos muy felices de poder sentir el calor y el acompañamiento de todos ustedes cada semana, que le debemos de hacer un agradecimiento infinito a nuestro equipo técnico y humano en Canal 10 Televisión. Y tenemos que decirle que si nos están viendo en jueves o en este fin de semana, tengan en cuenta que el próximo domingo estrenamos el espectáculo Gladius en Sanadú, un espectáculo de doma, de caballos. La verdad, no se lo pueden perder. Visiten la página web del Centro Hípico y de Ocio Sanadú, centrohipicosanadú.com y ahí tendrán toda la información y si tienen a bien, se pueden venir a pasar una tarde noche de domingo a nuestro Centro Hípico, disfrutar de una cena y además ver un espectáculo. O sea, es una fórmula clásica que nunca falla, la de escena y espectáculo. Bueno, y de momento, escúchenme, de lunes a viernes en Sanadú Radio Tenerife, en el Despierta Tenerife, y busquen Ocio y Negocio, nuestro periódico insular mensual y gratuito en todas las estaciones de servicio DISA de la isla de Tenerife, en las de Océano Combustibles, en instituciones, multitiendas, estancos, supermercados. Busquen Ocio y Negocio. Lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Chao.